Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram estamos como Y en Facebook nos encuentran como Noticiero Senado, también pueden escribirnos al correo institucional La música, el arte, el teatro, la danza y diferentes horas literarias hacen parte de la conmemoración de la Gesta Libertadora en Duitama, Boyacá Esta ciudad que también cumple 200 años realizará entre el 20 y el 27 de julio la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de Países Hermanos Serán más de 70 eventos artísticos de gran factura Y con esta nota con la que seguimos conmemorando nuestra independencia los invitamos a nuestra próxima emisión Gracias por su sintonía Duitama, una ciudad conocida como la Perla de Boyacá La Perla de Boyacá está ubicada en la región del Alto Chicamocha y coincide en su fundación con la Gesta del Libertador Simón Bolívar hace 200 años Por ello autoridades, senadores, personalidades y ciudadanos celebraron en Bogotá la apertura de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y su importancia en el Bicentenario Vamos a celebrar 200 años que fuimos liberados del yugo de los españoles No solamente en nuestro país, sino cinco naciones más Ahora estamos enfatizando todo lo que fue la campaña libertadora y el triunfo en Boyacá Más de mil artistas, expositores, músicos, bailarines, escultores y escritores se tomarán la tarima de la cultura bolivariana en Duitama entre el 20 y el 27 de julio para exponer lo mejor de la cultura boyacense en más de 70 eventos Porque fue en esta fecha cuando Simón Bolívar Profirí un decreto a través del cual ordenaba la convocatoria a todos los hombres mayores de 16 años para ser parte de las tropas militares y de otro lado herejía a Duitama como villa republicana La obra Duitama a 200 años será la principal puesta en escena con una pieza artística de teatro, danza y música a cargo de la Orquesta Sinfónica del Municipio una entidad cultural que data de 1883 En esta colorida obra se narra la vida, costumbre y tradiciones de los habitantes de esta región y la influencia de sus ancestros en el movimiento emancipador ¡Mua o�, oa, oa! ABIAR